Me fue inspirando, en ese caso aquí, la isla que nos ha dado tanto, el tanto tiempo que hemos vivido aquí en ella, en esta bendita isla, y sale compartirlo con la ciudadanía, el poner nuestro granito de arena. El señor Trinidad Rojasallo buscará donar un cañón de acero inoxidable al pueblo de Carmen, como gratitud, por todo lo que representa el municipio, el estado y nación. Aún tendrá reuniones con la autoridad municipal para que sea colocado en algún parque, camellón o glorieta. Mencionó que el cañón de acero fue realizado en un taller de herrería, se utilizó más de 500 kilogramos de metal y tardó dos meses en terminarlo. Dijo que es símbolo de la época de la piratería y un homenaje a todos los que lucharon para la libertad de la isla. Pues, de ahí sí sería bueno tomar en cuenta al pueblo que opine en dónde le gustaría que se estableciera, se instalara este cañón. ¿Ya ha tenido algún acercamiento con alguna autoridad para hablarlo, para saber si podría poner alguna glorieta, algún punto? No, pero estamos en la mejor disposición de ver qué es lo que piensan también. Con imágenes de Fayan Fernández, Álvaro Crist, Telemar Carmen.